¡Es así! Jerusalén, Jerusalén, la ciudad ya viene Ella vive, ella viene, ella viene Así es como tú, ya viene Alégrese en la tierra, ya viene El Santo Vila es, ya viene Alégrese en la tierra, ya viene El Santo Vila es, ya viene Cuando el Señor viene Jerusalén, Jerusalén, la ciudad ya viene Ella vive, ella viene Jerusalén, 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 la ciudad ya viene De aquí De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí, de aquí, de aquí Vamos Alégrese en la tierra, ya viene El Santo Vila es, ya viene Alégrese en la tierra, ya viene El Santo Vila es, 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 ya viene No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no